Cinientos megas para organizar eventos en Facebook, ver los videos que quieras y chatear todo el día. Prepárate para navegar, navegar y navegar. Con esta increíble promoción, recarga tu prepago en Tel desde tres mil quinientos pesos y llévate hasta quinientos megas adicionales. En Tel, vivir mejor conectado. Te ayudamos a tener el baño y la cocina que tú sueñas con estas ofertas pagando con tu tarjeta Senco Sur. Columna de ducha blanca a solo treinta y nueve mil novecientos noventa pesos. Además, piso laminado cherry a dos mil novecientos noventa pesos el metro cuadrado. Cambiar es easy, tú puedes. Disfruta los mejores beneficios con tarjetas Senco Sur. Este sábado y domingo, diez por ciento de descuento en combustible, quince por ciento de descuento en Salcobran. Tarjetas Senco Sur. Primero estás tú. Nuestro cuerpo funciona como una orquesta. Y para estar en armonía, cada parte debe estar bien hidratada. Nescle Pure Life es agua purificada con delicado y suave sabor. El agua hidrata tu cuerpo para trabajar correctamente durante el día. Nescle Pure Life. Toma mejor, vive mejor. Con Nescle Pure Life descubre también el poder de tu corazón. Mantén a tu familia bien hidratada tomando Nescle Pure Life. Y así estarás ayudando a los niños de la Teletón. Teletón dos mil doce. Puro corazón. La Navidad llegó a Easy. Y llegó con estas ofertas pagando con tarjetas Senco Sur. Escritorio Metal Vidrio Masilla a solo cuarenta y nueve mil novecientos noventa pesos. Además, cuarenta por ciento de descuento en todos los columpios de Terraza Root. Porque vestir tu hogar de Navidad es easy. Tú puedes. La exigencia de la Mistral era grande. El mercado también me puso a prueba. El trabajo y la perseverancia rendida han sido claves en mi vida profesional. El sentido humano de la Mistral fue esencial para crecer como persona y en la forma de hacer los negocios. Estudia tú también ingeniería comercial en la Gabriela Mistral. Y prepárate para asumir grandes responsabilidades. Universidad Gabriela Mistral. Treinta y un años formando personas.